No sé qué estaba pensando, voy pa'l cielo y voy pateando Oh, me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé, me enamoré Me enamoré, mira qué cosa bonita Qué boca más redondita, me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé, bailé y me enamoré Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par Solamente te lo digo, por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo Es lo que está profiliendo Oh, oh, oh Nos estamos entusiasmando, todo nos va a resultar Oh, qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Oh, me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé, me enamoré Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Vas, 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 vas Aplausos Farol Tima Tita